Esto es lo que toma mi abuela para fortalecer los ligamentos y tendones de las rodillas. Si estás sufriendo de dolor de rodillas, toma este licuado. Para iniciar con nuestra receta, vamos a necesitar una taza de avena en hojuelas y la agregaremos en un recipiente. También le agregaremos 250 mililitros de agua, pero es importante que el agua sea purificada. Luego lo mezclaremos bien para remojar la avena y lo dejaremos reposar durante 30 minutos. A continuación le retiraremos la cáscara a media piña con la ayuda de un cuchillo. Amigos, este licuado de piña con avena es bien fácil de hacer, sé que te gustará el resultado. Una vez retirada la cáscara, cortaremos la piña por la mitad y luego en trozos más pequeños para que sea más fácil para la licuadora. Ahora agregaremos la piña cortada en la licuadora. También la avena que teníamos en reposo durante 30 minutos. Una cucharadita de canela en polvo. 500 mililitros de agua purificada. Recuerden utilizar agua purificada, porque es mejor para la salud. Taparemos y lo dejaremos licuar durante 2 minutos. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, no olvides decirnos desde donde nos estás viendo, para así enviarte un saludo muy especial en el próximo video. El saludo de hoy es para Guadalupe Flores, que nos mira desde México. Y para Sandra María Hoyos, que nos mira desde Colombia. Gracias por ver nuestros videos. Cuando hayamos terminado de licuar, pasaremos a colar nuestra mezcla para que así no nos queden residuos. Aunque este paso es opcional, no es necesario colar nuestra mezcla, pero a mí me gusta colarla. Ya colada le agregaremos una cucharada de vainilla negra, ya que esta le da un sabor muy especial. Y por último le agregaremos media taza de miel de abeja, ya que esta nos servirá de endulzante natural. Ahora lo mezclaremos para incorporar la vainilla y disolver la miel para que se incorporen a nuestra mezcla. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame debajo el mensaje me encanta la piña, para así enviarte un saludo muy especial. Llegado a este punto nuestra receta estaría lista. Amigos, como pueden ver hemos preparado una deliciosa bebida que nos brindará muchos nutrientes, y nos ayudará para disminuir nuestros dolores musculares. Prepara esta bebida en casa y te encantará el resultado, ya que este licuado te ayudará a perder peso. Además este licuado es un antiflamatorio, que si se toma diariamente calma las molestias de las articulaciones. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10, para ver si te gustó el resultado. Amigos espero que les haya gustado mucho la receta de hoy. Les envío un fuerte abrazo, y nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones y adiós. ¡Suscríbete al canal!